Acabo de llegar del concierto de David Keta Y... wow Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, fui al concierto de David Keta aquí en Puebla En las pirámides de Cholula Por si no saben dónde es Y pues yo les prometí en un video Que les iba a traer algo así grabado para ustedes Porque ustedes son muy buenas personas Y porque se están suscribiendo a mi canal Y porque me están comentando Y porque me dicen muchas cosas padres Entonces, muchas gracias Y bueno, ya saben, como siempre 800 mil millones de personas ahí Formadas para entrar al concierto Digamos que yo llegué un poco tarde Un poquito Entonces era uno de los últimos en la fila Para entrar a ver a David Keta Ok, pero también, ya saben, típico Se va haciendo la fila más chiquita Porque formados había menores de edad Y no podían entrar al concierto Porque ellos son menores de edad Entonces los lugares se me hacían como que a mi favor Y entré, estuve en medio En la zona dance floor Para bailar y Habría un DJ ¿X? Que no prendía ni siquiera Una vela No prendía nada Sería una angustia, o sea, estar ahí arriba Ser DJ y que las personas Estén así Literal, yo me hubiera matado Pistolazo BAM Pero bueno Después de ese DJ hubo otro También X Muy X Pero por lo menos ese sí Como que nos prendió Él sí hizo bien su trabajo Y de repente BAM Se encienden las luces Diciendo David Keta Yo estaba como loco Cantando Me cagliando Loco Loco Are you from the stars From the stars ARE YOU No No Na everyone To the stars a in To the stars To the stars Team Get Over air Well Vamos Vamos 免 Y después hubo así como que una explosión enorme, enorme, enorme Y empezaron a caer como que muchos papelitos Todos me llegaban a mí porque no sé por qué el viento los ponía así Después tocó muchas canciones muy, muy, muy buenas Algunas las repitió, digo, o sea, creo que faltó un poco más de canciones De repente sacó el Harlem Shake, o sea, ya todo el mundo baila el Harlem Shake Aunque fue muy chistoso porque nadie sabía cómo bailarlo Yo sí, o sea, yo estaba Yo me ponía a cantar así todo bien pro Algo cansado porque terminamos algo tarde Y yo al otro día tenía que grabar un programa e ir a la escuela Entonces como que tenía la preocupación de no poder despertar Si tú fuiste al concierto de David Guetta aquí en Puebla Ponlo aquí en los comentarios O si quieres ir a un concierto o a qué concierto tú irías O si a ti te gustaría ir al concierto de David Guetta No sé, dime algo aquí en los comentarios o déjamelo como video respuesta Y ya, eso es todo Yo los veo en un próximo video Ya saben que mi Twitter es ArrobaRamsoso A-R-H-M-Z-O-Z-O Bye No, jamás, jamás iría a DJ, jamás